Por siempre sigue siendo de interés. Lo que pasa es que por siempre... Ya estamos aquí hablando, hermano. Si voy a los playlists, si voy a Spotify, si voy a SoundCloud, lo que voy a encontrar ahí adentro. Si vas a SoundCloud, lo que vas a encontrar es el playlist mío, porque para eso es lo único que me meto a SoundCloud, para ver cómo se está comportando, pero hace tiempo no lo uso. Spotify no lo uso mucho, lo que estoy usando ahora mucho es el Apple Music. Y pues va a encontrar el... Yo hago lo que me dé la gana, que lo acabo de bajar hace par de días y le estoy dando duro a eso. ¿Qué es la canción favorita, obligado? Mano, me gusta mucho 25.8. 25.8. Por siempre sigue siendo de interés. Lo que pasa es que por siempre... Ya estamos aquí hablando, hermano. El primer tema... La primera vez que yo escuché por siempre, yo como que... Pues... Porque era tan y tan diferente a lo que se estaba haciendo. Pero, bro, a los tres días me encantó y todavía hoy le sigo dando play. Y personalmente, yo hago lo que me da la gana, me encanta. Pero por siempre para mí está mucho más duro. ¿Por qué? Porque lo siento mucho más personal. Se tomó mucho más riesgo en las pistas, en las líricas, puso rock. Puso sentimientos también en Si Estuviésemos Juntos, que es de mis canciones favoritas en ese disco. Pero nada, vas a escuchar eso, vas a escuchar este J. Cortés, que me está gustando mucho el chamaquito ahora mismo. Y ahí... Tengo un par de cositas de Juan Luis Guerra, Ricky Martin, variado, variado. Si prendemos las bocinas ahora mismo del Quijote Morales, sale Zafaera. Jajaja. Espérate, esa es la de Jolly Randy. Espérate, una de las cosas que me gusta, lo más que me gusta de ese tema es... Es él, cuando él viene y dice... Mira, espérate, yo pensaba que la pista se ponía más lenta. Eso para mí, porque esas son cosas que pasan en el estudio. Y pues yo me puedo relacionar con eso, porque lo he dicho... Ah, diantre, la pista cambió, que sí esto. Pero el que él lo dejara así rojo en el tema... Me encantó, me encantó, me encantó, de verdad.